Nahuel Gómez, bueno Nahuel, hablábamos recién un poquito de que apareció ese funcionamiento y sobre todo la contundencia que este equipo siempre genera, genera y hoy apareció por suerte con los goles, ¿no? Sí, sí, por suerte pudimos abrir y nada, recuperamos la confianza esa que necesitábamos, ¿viste? Siempre teníamos situación y no podemos convertir y hoy se dio. Y aparte se enfrentaron contra un equipo muy duro, muy complicado, en una cancha difícil pero que lo sacaron adelante bien desde el minuto cero, que lo fueron a buscar, lo fueron a presionar con el golazo de Varela y aparecieron los espacios y este equipo lastima mucho. Sí, sí, era la idea esa, presionar, no dejar de lanzar y saludo a Nahuel, el capitán y al utilero que siempre está en toda. Y nada, ¿viste? Era la idea esa, presionar y bueno, por suerte pudimos robar varias pelotas y pudimos meterla, que fue lo fundamental. Y aparte, una mini rachita negativa, pero que hoy con el triunfo, por suerte, se corta y ahora se vienen varios partidos seguidos, que un par de resultados y otra vez están arriba. Sí, sí, pareja la categoría, ¿viste? Te ganas dos partidos y te pones ahí, pero por suerte pudimos sacarlo adelante porque, como decís vos, tuvimos varios resultados negativos que no merecés, pero bueno, y te los tenés, así que por suerte pudimos sumar y ahora a esperar el miércoles. A recargar pilas, a disfrutar con la familia hoy porque se lo merecen, porque el miércoles se viene un muy lindo partido. Sí, sí, olvídate a descansar y nada, prepararnos para el próximo partido. Muchísimas gracias Nahuel. Gracias. Gracias, doctor.